Y aquí seguimos, desde Bionario Récord, a Zazanda Bracel y Forria Fribon ¡Eso! 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 Nasa mi tía, se me acunda mi baño Sabanata yo, no mi coca na, yo no na Donata yo, si donata digo yo Yo chinda canto, y que miran mi cuello yo Chinda yuyo, tatuwa na yo, nasa yo no na Vayan los saludos Ya pasó yo, na yo, na pasito yo Daniel del Buñeo, seranito bello yo Chinda yuyo, tatuwa na yo, nasa yo no na Sabanata yo, y que miran mi cuello yo Y que miran mi cuello yo, nasa yo no na Y que miran mi cuello yo, nasa 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 yo Y que miran mi cuello yo, nasa 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 yo Y que miran mi cuello yo, nasa 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 yo,